¿Qué chingas? La versión, la versión del... No sé, ¿es que niño soldado o miado? No, no. Lástima no tener crash, pero... Nada que hacer. ¿Estás? 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 ¿Pero tomamos la violeta? Vamos, ¿es que? Vamos. Un, dos, tres y... Estás? ¿Estás? Tu es el primero que hay en isla? ¿Lo desayas se me haquecer para desde el mar? ¡Gracias! 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 ¡A mi me avisaron que he cortado! ¡Y yo! y yo tanto ¡Listo va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo era la batería? Porque eso empezaba por ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es? ¿Ya se la sacaron la First Date? Creo que es así. ¡Vamos equipo! Es ascendente. Es ascendente. Es un poquito más arriba. Es lo que empezaba cantando era el bajo, creo. Listo. ¿Vamos? Entonces va. Va Urbinator. ¿Ya la tienes? No. 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 No.